Venimos ya de una primera reunión con un grupo de actores, digamos, autoconvocados en donde un poco la intención es reglamentar la ley de teatro para lo cual hay que cumplimentar una serie de pasos entre los cuales está una próxima elección para lo cual necesitamos un censo, para eso es la convocatoria, ¿no? La idea es convocar a todos los grupos de teatros de la provincia nosotros desde la Secretaría vamos a subir a la página una planilla para que ellos se puedan actualizar en el caso que ya estén porque ya la Secretaría tiene un censo y si no, incorporarse a ese censo para ya, calculamos que a mediados de marzo poder realizar, digamos, una elección donde la comisión que se conforma para esta elección necesita tener un representante de las distintas áreas enmarcadas en esto del teatro. El objetivo de autoconvocarnos los teatristas es por fin poder reglamentar una ley que ya existe desde el año 2009, que es nuestra ley de fomento teatral. Entonces, en vista a eso, todos los estamentos tienen que estar representados en la primera comisión provincial de teatro independiente de Jujuy. Es por eso que estamos convocando a todos los compañeros teatristas de la especialización en la que estén, estén o no en actividad, que se acerquen, que se censen y que luego participen de la asamblea para elegir a los representantes.